Soy el tipo de mujer muy segura de sí misma De gala o entre casa siempre fui yo misma Las críticas no me afectan Es que uno nace con el don, uno nace con carisma Nunca quise ser rapera pero soy cantante Es que nunca estudié canto, no fui muy perseverante No me importan las noticias, no me suenan nada interesantes Soy de pocas palabras, pero cuando hablo a mucho dejo errantes Puedo pasar toda la noche escuchándote Pero códigos son códigos, sobre todo al momento de algo contarte No me vengas con mentiras que estudié con Pinocho Mírame bien a los ojos, no te pongas bizcocho Que hasta ahora en amistad solo raspando sacas tu nocho Esta chica no es fácil de convencer, no me quieras convencer Con ningún tipo de placer, para entenderme a mi Tienes que volver a nacer, nacer en Cristo y nueva criatura ser Jamás busqué la aprobación de ninguna creación Solo de Dios, que me abrazó con emoción En cada equivocación, quien eres tú para juzgarme Eso solo lo hace Dios al momento de equivocarme Pero lo único que hace es amarme Ya me he cansado de pecar y no lo digo con orgullo Siempre reconozco mis errores, no me interesan los tuyos Porque mi Dios no mira la apariencia, él ve el corazón de los suyos Porque pocos somos escogidos, pero he llamado muchos Todos tenemos que rendir cuentas, pero allá arriba, donde la mentira ya no cuenta Muchos me juzgan por mi apariencia, pero ellos no saben que día a día a mi Dios yo rendo cuentas Porque solo me interesa como él me vea, que tal te sienta, que tal te sienta Yo, escucha, esto es una llama que jamás se apaga Porque el fuego es Cristo, y en mi corazón lo tengo escrito Soy un ser humano y cometo mis errores Reconozco cuando me enamoro, entrego todos mis valores Y a pesar de tantas decepciones, sigo creyendo en el amor aún Como si tuviera mil corazones Soy sensible por naturaleza, ah, pero no me dejo llevar por la belleza No quiero un hombre con muchas riquezas, más bien prefiero uno que sepa ser cabeza No quiero un hombre con muchas riquezas, más bien prefiero uno que sepa ser cabeza Por si no te quedo claro Mira como yo soy Por mi ministerio he rechazado muchas cosas He dejado muchas cosas de lado Y muchas otras he soportado Por eso ya no importa Porque no sería llamada a su hija si nada me ha costado Para tener mentaria de reino me dice entrar a la visión No te quedes en la puerta Porque ahí no hay nada Esta es la línea, esto es quien soy Y hoy sé de donde vengo Y sé exactamente que soy de donde voy Y sé hacia donde voy Así es, esto es La India Bendigo a toda gente exponente Esto es Tal como soy Y me explico Sbp Music Y me explico Y me explico Y me explico ¿Tú crees lo que me ha hecho cuz contigo? Y me explico